Y bueno, en el recuento de los daños después de las elecciones intermedias que tuvimos el pasado domingo, el partido en el poder Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, perdió la mitad de la Ciudad de México y solo se quedó con siete alcaldías. Sin embargo, arrasó en las gubernaturas al ganar once. Una de estas es precisamente Zacatecas, en donde Morena fue en alianza con el PT y el Verde. En la segunda emisión de Imagen Multicast, tuve la oportunidad de hablar con el virtual ganador David Monreal, y esto fue lo que me dijo al respecto. Por un lado, en las provincias, de las 15 gubernaturas que estaban en disputa, pues prácticamente se consolidan las nueve que ya se han cantado, se han anunciado. En Jalisco, Pablo Lemus, el virtual ganador a la presidencia municipal por Guadalajara, por parte de Movimiento Ciudadano, tomó con mesura la victoria, consciente de lo que está logrando su partido en varias partes del país. Es un triunfo muy importante, pero lo tenemos que asumir con mucha responsabilidad, sin una falsa vanagloria de pensar que ya con ello tenemos un cheque en blanco para hacer lo que nosotros querramos, no por el contrario. También platiqué con la virtual ganadora en Chihuahua, por el partido PAN en alianza con el PRD, María Eugenia Campos, Maru Campos, que tuvo una campaña polémica por los constantes ataques de sus rivales. Tras ser la virtual ganadora, platiqué con ella, aseguró que basará su gobierno en las políticas públicas. No me voy a parar al fuero de la gobernadora. Los chihuahuenses van a tener a una gobernadora libre de cualquier situación jurídica y que lo vamos a terminar antes del mes de septiembre. También platiqué con el virtual ganador en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de la alianza Morena PT, y es el virtual ganador. Y esto es lo que dijo sobre las denuncias que ha presentado en contra del actual gobernador Silvano Aureoles. Se va a investigar, por supuesto, yo lo he señalado, hay una deuda de 4 mil millones de pesos, la última que se solicitó, donde pues no sabemos en qué se invirtieron o a dónde fueron a parar esos 4 mil millones de pesos. Y tiene que aclarar la situación del erario público en Michoacán. Morena, en coalición con Nueva Alianza, obtuvo el triunfo en la gobernatura de Colima de la mano de Indira Vizcaíno durante la plática que tuve en la segunda emisión de imagen. Multicast destacó el papel de la mujer en la vida política de México y lo que significa que haya más mujeres gobernadoras, tomando en cuenta que la primer mujer gobernadora de la historia de México fue precisamente ahí en Colima. Estamos ante la posibilidad de que en un solo momento México tenga prácticamente el mismo número de gobernadoras que ha tenido en toda su historia, en más de 40 años, y creo que eso es algo extraordinario, al mismo tiempo que es dramático, porque nos deja claro cómo en 40 años solo siete mujeres fueron electas gobernadoras y en esos mismos de 40 años hubo más de 256 hombres electos gobernadores. Y aquí en la Ciudad de México, Giovanni Gutiérrez, de la alianza PAMPRI-PRD, es el virtual ganador en Coyoacán, habló así sobre la derrota de Morena en la Ciudad de México y lo que significa esta división de alcaldías. Eso es altísimo, eso quiere decir que la gente, las personas esperan equilibrios en el Congreso de la Unión, en el Congreso local, y ve en las alcaldías, ya estamos prácticamente victoriosos en 10 de las 16 alcaldías, esto habla del ánimo de la gente, de querer tener nuevas expectativas de gobierno. Y sobre la votación de diputados para integrar la Cámara Baja, Salomón Chertoripsky, de Movimiento Ciudadano, es también uno de los virtuales diputados electos, diputado federal. Cabe resaltar que la victoria la consiguió sin ir en coalición. Esto fue lo que dijo al respecto. Nosotros, al no haberlos diluido con una alianza, nosotros fuimos capaces de transmitir con toda puntualidad qué queremos y para qué vamos. Nosotros vamos a empujar una agenda de igualdad, una agenda de diversidad, una agenda de legalización y no de criminalización.